La semana pasada les prometí, creo que el jueves 30 de mayo, que daría alguna información bastante valiosa, creo, que he obtenido de mis fuentes más confiables, fuentes impecables de inteligencia en Washington, sobre cosas más o menos oscuras o turbias que están pasando en la República Dominicana. No tan solo en Santo Domingo, en toda la República Dominicana. El jueves pasado, el encargado de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, el señor Robert Copley, fue a visitar al presidente Danilo Medina. Fue una visita confidencial, más o menos secreta, ¿no? Y el señor Copley le dijo al presidente Medina que Estados Unidos se oponía a que se reformase la constitución en favor de Medina, de un tercer mandato consecutivo de Danilo Medina, y asimismo se oponía también a que el gobierno favoreciera el regreso al poder de Leonel Fernández. Esta fue una primera objeción que hizo el encargado de negocios, Robert Copley, al presidente Danilo Medina. Pero luego, el señor Copley le hizo saber a Danilo Medina que en Washington había creciente preocupación, creciente alarma, porque los vuelos privados, clandestinos, procedentes casi todos de Venezuela, seguían llegando con absoluta impunidad a la República Dominicana, en coordinación con militares que en su día habían sido muy leales a Leonel Fernández, el general Víctor Crispín y el general Héctor Belisario Medina y Medina, a los cuales Estados Unidos les ha retirado el visado por narcotraficantes y a los que está solicitando que se les confijen sus bienes y sean sometidos a un proceso de extradición. Primero veamos las fotos de estos dos generales, que el encargado de negocios, Robert Copley, se indicó como protectores de vuelos de narcotraficantes, vuelos privados, clandestinos. Este es el general Víctor Crispín. Se le ha retirado el visado por un narcotraficante. Era virtualmente el guardaespaldas de Leonel Fernández, cuando Leonel fue presidente de 2004 a 2008 y de 2008 a 2012. Este es el general Víctor Crispín. Y este otro es el general Héctor Belisario Medina y Medina, también sindicado por mis fuentes desde Washington, son fuentes de inteligencia, de ser patrocinador y cómplice de vuelos privados clandestinos que aterrizan en la isla de la Española procedentes de Venezuela cargados de drogas, ilegales. Estos dos militares, como sabe cualquier dominicano bien informado, pertenecen al círculo más íntimo de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, con lo cual surge una primera pregunta, ¿no? El expresidente Fernández que conoce a estos dos generales, Crispín y Medina y Medina, no está enterado de que ambos probadamente o alegadamente, pero las pruebas son bastante irrefutables, coordinan vuelos clandestinos que aterrizan en República Dominicana. O sea, no sabe el expresidente Leonel Fernández que estos dos virtuales guardaespaldas suyos han estado coludidos y por lo visto continúan estando coludidos en operaciones de narcotráfico. Es muy grave que tengan un acceso tan cercano al expresidente Fernández, siendo que aquí se les ha retirado el visado y se los quiere extraditar por narcos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.